¡Suscríbete al canal! ¡Puta vida para nada! ¡Quiero ir al infierno ya! ¡Puta vida para nada! ¡Que me pude la cabeza! ¡Oy! Quiero tomar más cerveza y olvidar de mis problemas Y olvidar de todo aquello que me comen la cabeza Quiero buscar a mi chica y escuchar su dulce voz Tirados en el asfalto, girando los largos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!